Amarillo Azul Lila Rojo Turquesa Meiji Meiji Amarillo Rosas Verde Rosas Rosas Verde Verde Rosa Naranja Naranja Azul Violeta Violeta Y 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 Azul Y 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 Verde. Azul. Amarillo. Indigo. Amarillo. 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 Gracias.